Buenas, hola a todos, esta vez tenemos la review del nuevo cubo de la marca Senso, el nuevo 3x3, el Senso Rainbow, un cubo que como veis es stickerless, con además unos colores bastante curiosos, son colores bastante oscuros, por ejemplo, vamos aquí el azul, es un azul bastante oscuro, el blanco pues suele ser igual, el verde si es un azul. Aquí se nota muchísimo que es un color oscuro, tenemos también el amarillo, el rojo que suelen ser parecidos y el naranja que este es un naranja bastante pálido, vamos a verlo un poco más de cerca. Como vemos los colores están bastante bien, se diferencian bastante bien entre ellos, así que no vamos a tener ningún problema de confusiones ni nada por el estilo. Son colores pues bastante originales pero cada vez son colores bastante clásicos, no son muy llamativos ni nada. Pues la marca Senso llevaba tiempo sin sacar cubos 3x3 y con este ha demostrado que era por un motivo. Este cubo gira muy muy bien, tiene un precio bastante reducido con lo cual es perfecto para gente que esté empezando. Además, cuando estás empezando pues a lo mejor te cuesta buscar la tensión adecuada y eso, y pues podemos caer en dejarlo demasiado flojo. Lo bueno de este cubo es, aunque lo dejemos muy flojo, este cubo ahora mismo está bastante flojo como veis, para enseñarlo aquí en el vídeo, y aún así las piezas cuesta bastante que salgan. Ya aquí estamos, vamos a ver también las piezas. Primero, bastante curioso, la arista, como vamos a ver, es el diseño pues es el típico de todos los cubos así últimamente, es un diseño pues bastante típico. Quizás esta hendidura sea más profunda de lo habitual, pero no se aleja mucho de lo común. Y en la esquina pues tenemos una situación pues bastante parecida. Es una esquina pues como son en los cubos habitualmente, últimamente siguen todos más o menos el mismo diseño, y eso es básicamente. Por eso digo que el sistema antipop que tiene es bastante, es un sistema bastante bueno, aunque tengamos el cubo bastante flojo, no tenemos ningún problema. Y como vemos sigue rindiendo perfectamente. El giro es bastante rápido, la verdad. Sobre todo considerando un cubo de este precio, tenemos un giro que sin duda es excelente. Tanto para hacer SpeedQ, por supuesto va a ser una opción idónea, además han sacado una norma de cara a los cubos stickerless como este, son válidos para competición. Así que cualquier persona que esté empezando, esta va a ser una opción sobre todo muy recomendable. Quizás gente que ya esté más experimentada no sea la mejor opción, porque o ya tendrán cubos que serán de la misma calidad que este, o incluso un poco mejores. O tampoco este les va a aportar realmente nada bueno, nada nuevo. Este como vemos es un giro rapidísimo. Si no lo tienes por supuesto lo puedes probar, es un cubo excelente, te va a gustar muchísimo. Pero con la cantidad de cubos que hay en el mercado últimamente no ofrece muchas novedades, lo que sí un precio muy muy asequible. El corte de esquinas también es bastante bueno, vemos línea con línea, sin ningún problema. Y el corte inverso pues también bastante cómodo. En conclusión tenemos un cubo que es perfecto para speedcube, sobre todo lo que he dicho para principiantes, porque no tiene ninguna clase de bloqueos ni nada. Que por supuesto si ya sabes, este sigue siendo un cubo muy recomendable, vas a tener muy buenos tiempos con este cubo. Porque como veis, tiene un giro excelente. Nada más que decir sobre este cubo. Un gran cubo que han sacado en Senso, sin duda justifica todo el tiempo que han estado inactivos. Así que con este gran cubo que es el Senso Rainbow lo dejamos. De momento con estos 3x3 de competición de gran calidad que están saliendo últimamente. Sí.